Hola, ¿qué tal? Sábado 5 y 25 de la tarde de este día 17 de marzo y estoy haciendo esta emisión de Facebook Live porque como ustedes saben, el pasado jueves, poco después de la 1 y 45 de la tarde, se cayó un puente en la 109 Avenida del Suroeste y la 8 calle en el condado de Miami-Dade, un puente que estaba previsto ser símbolo de unión entre la Universidad Internacional de la Florida y la ciudad de Sweetwater y tras este desplome se reportaron víctimas fatales. En las últimas horas comenzaron a salir los nombres de manera extraoficial de varias de estas víctimas. El primero de ellos fue Alexa Durán, de 18 años, de origen ecuatoriano. Su padre confirmó la noticia en Nuevo Herald. El segundo identificado de manera extraoficial fue un hombre, un operario que trabajaba para una compañía que estaba haciendo aparentemente reparaciones en este puente, que estaba trabajando en este puente, Navarro Browns, de 37 años y hoy la policía de Miami-Dade de manera oficial envió un correo electrónico explicando y dando los nombres de las cuatro primeras víctimas de manera oficial. Tres de ellos, hemos conocido, son de origen cubano. El primero, Rolando Fraga Hernández, un hombre de 60 años que ayer me tocó entrevistar a quien fue durante 15 años su esposa y dijo que Rolando Fraga, oriundo de La Habana, llevaba 10 años viviendo aquí en los Estados Unidos y salía justamente de concluir una jornada de trabajo, se dirigía a su casa para almorzar. Había hablado minutos antes con su esposa y le había preguntado qué había de almuerzo y se dirigía a su casa para almorzar. Ayer en la escena, compañeros de trabajo, familiares se encontraban preocupados porque no sabían nada de Rolando Fraga y hoy su auto fue el primero que las autoridades sacaron debajo de esta mole de concreto que se derrumbó este 15 de marzo a la 1 y 47 de la tarde. La segunda y la tercera víctima que se conocen de manera oficial de esta tragedia, se trata de Oswaldo González de 57 años de edad y Alberto Arias de 53 años de edad. Ambos iban en el mismo vehículo. El vehículo de ellos era una camioneta Chevy de color blanca que fue extraída a las 6 y 57 de la mañana de hoy. El auto Gold Jeep Cherokee que permanecía bajo los escombros y pertenecía a Rolando Fraga también fue extraído por los rescatistas. En mi cuenta de Instagram, en Daniel Benioz, tengo el video, he colocado el video de ese terrible momento cuando las autoridades comienzan a extraer estos vehículos y comienzan a llevarlos hacia la oficina del médico forense. Aquí está el momento en el que se llevan totalmente destruidos. Observen estos dos vehículos. Lo tengo en mi cuenta de Instagram, Daniel Benioz. Una noticia realmente triste, una noticia desgarradora. Las autoridades en estos momentos se encuentran viendo a ver si se encuentran más personas en estos vehículos. En total dijeron que había ocho vehículos que de manera oficial quedaron atrapados, pero no saben si hay otras personas en los otros vehículos. Estoy viendo ahora mismo más información sobre estas personas. La policía de Miami-Dade pues confirmó. Aquí tengo una foto de estos, de estas dos personas que fueron identificadas entre las víctimas. La policía dice que las tres personas, Rolando Fraga de 60, Fugualdo González de 57 y Alberto Arias de 53, pues fueron los dos primeros vehículos que se extrajeron del lugar. Los cuerpos de ambos se mantenían ahí. Navarro, Navarro Brown de 37, es la otra víctima, fue trasladada al hospital y falleció en el hospital. Estamos siguiendo toda esta información porque es una noticia que a todos nos ha conmovido. Es una noticia que a todos nos mantiene con el corazón destrozados porque ¿quién que vive en Miami no ha pasado por este tramo de la calle 8? ¿Quién que no vive en Miami no ha visto o vio en algún momento con todas las labores de reparación y construcción que se estaban haciendo en esta área? Al mismo tiempo, salen a relucir nuevos detalles que tanto el Departamento de Transporte de la Florida como la Universidad Internacional de la Florida estuvieron al tanto de que el puente peatonal que se desplomó este jueves tenía una grieta. Y todo esto, horas antes de que colapsara, comienzan a surgir las interrogantes. La Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte ayer en una conferencia de prensa dijo que no necesariamente esta grieta podría ser la causa de este accidente, pero la pregunta que todos se hacen, ¿por qué si se estaban, había una grieta, ¿por qué si se estaban realizando este tipo de pruebas de tensión? No se cerró el paso vehicular. Es algo que en estos momentos pues se está investigando. También estaban haciendo, según los reportes, Navarro Brown, que falleció junto con otros dos compañeros que fueron trasladados al hospital, era trabajador de la compañía estructural Technology BSL, que había sido contratada para realizar las labores de tensión de los cables que debían reforzar este puente. La compañía nos dijo qué labores estaban haciendo exactamente Brown y otros dos trabajadores que resultaron heridos. El Departamento de Transporte de la Florida aclaró en un comunicado que está viendo todas las cosas porque, según el presidente del FIU, Mark Rosenberg, un equipo de trabajadores había estado realizando pruebas de esfuerzo en el puente antes del colapso, en un esfuerzo por probar lo que se llama resiliencia del concreto. Quiero agradecerle a todos los que se están conectando en este momento, que me están dejando sus comentarios, que están compartiendo este video. Reitero, ya identificaron de manera oficial a las primeras cuatro víctimas mortales de este puente que se cayó en la calle 8 a la altura de la 109 avenida del suroeste del condado Miami-Dade. Tres son de origen cubano. Estas tres personas, Rolando Fraga, de 60 años, Cogualdo González y Alberto Arias, los dos primeros autos iban en los dos primeros autos que fueron extraídos de entre los escombros. La cuarta víctima mortal ha sido identificada como Navarro Brown, de 37 años, trabajador de una empresa que se encontraba haciendo labores de construcción en este puente. La quinta víctima que ha sido identificada fue por su padre, Alexa Durán, de 18 años, estudiante del FIU, quien se encontraba llevando a un compañero a una cita médica cuando se desplomó este puente. En mi cuenta de Instagram, reitero, en Daniel Benius, tengo el momento exacto donde las autoridades están trasladando los carros hacia la oficina del médico forense con los cuerpos en el interior. Lo tengo en mi cuenta de Instagram, Daniel Benius, ese horrible momento en el que comienzan a extraer los vehículos y estos comienzan a ser trasladados hacia la oficina del médico forense. La sexta víctima mortal en este colapso del puente no ha sido identificada aún. Este es el momento en el cual van trasladando los dos carros totalmente destruidos hacia la oficina del médico forense con los cuerpos en su interior de estas tres personas de origen cubano. Tengo esto en mi cuenta de Instagram, Daniel Benius, gracias a Reynía Cuba por comenzar a seguirme, a Mavi y a Lili Cruz, gracias por comenzar a seguirme en mi cuenta de Instagram. Reitero, las autoridades no han identificado a la sexta persona que perdió la vida. Creen que otras personas pudieron, que esta lista de muertos puede incrementarse. Extraoficialmente se manejó en un primer momento más de seis. Estamos esperando porque las autoridades remuevan todo ese concreto en 950 toneladas de escombros que están en ese sitio. Gracias a Ivonne Linares, a Nana Arias, Elisa González, Susi Ochun, Jenny Concepción, muy triste la noticia, Ramón Fleites, gracias. Tito Leiva, mis condolencias para todas esas familias. Dios tenga la gloria a las víctimas y pensar que esa misma noche tenía que trabajar ahí. Gracias a José Luis Moreno, Nana Arias, pobres personas, qué muerte tan dura, qué tristeza. Anabel Márquez, gracias por unirte. Mari Mari, Bisbelis, Karina Ávila, eso es terrible. Franklin Vázquez, gracias por unirte. Liubel Senan, gracias por tu comentario. A Mauri Tejada, bueno, dice, estos políticos solo están para coger su tajada de billete. El show hay que tener que cobrar cabezas, pobre gente. Los políticos que han sido entrevistados están diciendo que van a llegar hasta el fondo y van a hacer pagar a quien tenga que pagar por este incidente. Dice Marlene Lodeiro, vimos ese video gracias a ti y a tantas personas que han ayudado colaborando. Gracias a Karina Ramos, a Leonid Rodríguez, que dice que es muy triste, a José Bosch, a Gisela Paz Méndez, a Celia Fernández, que en paz descansen, así sea. Víctor Manuel, qué pena. Gracias por dejarme sus comentarios. Es una noticia que hemos estado siguiendo. Tres cubanos entre las víctimas fatales tras el desplome de este puente en Miami. Nos ha tocado estar de cerca con la familia, en mi caso de Rolando Fraga, ver que durante horas vivieron la incertidumbre de no saber sobre Rolando. Ellos tenían esperanza de que se mantuviese con vida. Me describieron que Rolando era una persona luchadora, que era una persona que buscaba siempre alguna alternativa ante un problema. En algún momento me dicen que ellos vieron en imágenes que el Jeep Cherokee de color dorado que se encontraba aplastado bajo los escombros, pues puso su intermitente y ellos pensaban, a eso le dio un hálito de fe, de esperanza, de que Rolando se pudiera encontrar con vida. Las autoridades ayer descartaron esa probabilidad, ya después de horas, de intentar rescatar a las víctimas y pasaron a otra fase, que es la fase de remover todos estos escombros. A los que viven aquí en Miami, la alerta es para que no circulen por esta zona, está cerrado al tráfico toda la 8, entre la 107 Avenida del Suroeste y la 117. Estamos esperando más información de las autoridades para que nos digan lo que se sabe hasta el momento. Anita del Pozo, gracias por unirte a Ana Elba Barrios, a Víctor Valdivia, condolencias para las familias. Víctor Manuel, gracias por tu comentario. Para todos es una gran desgracia, qué momento más triste, dice Adrián Bogne, bueno, era Alexander, toda una tragedia, sea cual sea la nacionalidad de las víctimas, estamos de acuerdo, pero hasta el momento se han identificado víctimas de tres nacionalidades, de tres, al menos tres países, Estados Unidos, Alexa Durán, el señor Brown, Navarro Brown de Estados Unidos, los tres de origen cubano que les mencionaba, y Alexa Durán de 16 años, de origen ecuatoriano de 18 años de edad, cuyo padre se enteró de esta lamentable noticia cuando venía, cuando está estando en Londres y dice que hará el viaje de retorno más triste de su vida, según declaró al nuevo general, porque será para encontrarse con el cadáver de su hija. También escuchamos al compañero que iba junto, Alexa, en el momento en que se derrumbó este puente y dice que él pensó que estaba muerto y que Alexa le estaba haciendo el favor de llevarlo hacia una cita que tenía con el médico cuando se desplomó este puente. Este puente no estaba terminado. Según ayer conocimos, la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte dijo que se había concluido de colocar, o sea, se había terminado de colocar la primera fase de esta estructura, era el puente más largo de ese tipo, un peatonal de ese tipo, de ese tipo de construcción, en todos los Estados Unidos. La propia Junta Nacional del Transporte, los investigadores, 15 peritos, se encuentran aquí en la zona de Miami investigando este incidente. Dicen que va a estar de cinco a siete días, sobre todas las cosas. Ellos se están topando con un tipo de construcción a lo cual no están habituados, con lo cual tienen que ver en detalle cada una de las circunstancias que rodearon a este caso. Eva Lea, muy triste lo que pasó. Lisette Suárez, Estela Rodríguez, Diana dice, acompaño a las familias en el dolor, qué pena. Anais Urrutia, saludos. Zayda Lafonte, saludos. Jesús Rodríguez, sus condolencias. Anais, cuánta tristeza. No sé qué tipo de construcción tenía ese puente, que no tenía nada en el medio. Zayda Lafonte, mi sentido pésame a los familiares. Bisbeli Ferran, muy triste, qué dolor. Milagro Ramírez, un estudiante del FIU. Mercy Barrio pregunta, y por fin, cuántos son los fallecidos de manera oficial. Hasta el momento son seis los fallecidos. Cuatro han sido identificados por las autoridades. Uno, Alexa Durán fue identificada por su padre. Sobre la sexta persona, no se ha dado identificación aún. Néstor Campos, gracias por conectarte. Victoria Medina, que en paz descanse. Es muy triste lo que ha sucedido con los fallecidos y también con las personas que están hospitalizadas. Al menos, nueve personas fueron trasladadas a hospitales del área por el Departamento de Bomberos de Miami-Dade. Una décima llegó por sus propios medios. De los que llegaron al hospital, uno de ellos fue Navarro Brown, en estado grave, perdió su vida. Otra persona continúa en estado grave, Neivis González, Teddy Martín. Qué terrible noticia, no es fácil eso. Es una de las noticias que a uno como periodista, cuando está en frente de tanta tragedia, cuando ve el dolor de tantas familias que no saben de los suyos, hay que tener mucha fuerza para no echarse a llorar junto con estas familias que están desesperadas o que están recibiendo la notificación de que un ser querido ha perdido la vida aplastado por una estructura que se vino abajo. Y más cuando en el caso de Rolando Fraga, como me comentaban, gracias a José Moreno por seguirme en mi cuenta de Instagram, a Yari Reyes 28, a Yasmín Formento, a Iselito García, a Elis 0514, a Padrón I, y a Circe 0910. Gracias a todos ustedes. En mi cuenta de Instagram tengo el video en el cual se están, el momento exacto en el cual las autoridades pues comienzan la extracción de los primeros dos vehículos, de los ocho que ellos creen que se encuentran atrapados debajo de este puente, la cifra tanto de vehículos como de personas muertas podría aumentar. Este es el momento en el cual las autoridades trasladan, custodian los dos autos, una camioneta blanca y un Jeep Cherokee de color dorado hacia la oficina del médico forense donde, por supuesto, posteriormente se le van a entregar los restos a los familiares. Según las autoridades, los cuerpos de bomberos, de rescatistas que estaban en la zona estaban en ese momento rindiendo un minuto de silencio, guardaron silencio cada vez como honor, cada vez que se extraía uno de esos carros porque sabían que dentro había una persona que había muerto, que había una persona que había sido atrapada por este desplome. Gracias a José Hernández, a Naisi Urrutia, a Mavis González, a Julia, Caridad, que dice que es triste tragedia, a Yamey. Dice Estela, dice, yo quiero decirte que no te voy a decir quién soy para que no me crean que me ensalzo, pero me gustaría que sepas que todo lo que ha pasado ha sido por irresponsabilidad conocida y solo pido que investiguen bien porque detrás de todo esto había conocimiento. Dice Estela, esperemos que la investigación lleve hacia la determinación de culpabilidades y por supuesto si hay alguien culpable, si alguien falló, si alguien cometió una negligencia, pues que pague por ellos porque hay seis personas que hasta el momento han perdido la vida y otras que están en el hospital que quizás jamás se recuperen del impacto. Edel Damaris, condolencia para todas las familias, no es fácil, muy triste, demasiado triste, gracias a Saúl Rodríguez en mis amigos de Stream Mundial por conectarse, gracias a Neivis González, a Teddy, Martín, Alejandro Rodríguez, Yanni Olao, Itala Ben Sur y Elizabeth Albert, Moro Lawrence, gracias a ti por conectarte, dice Neivis González por supuesto que algo falló, eso es negligencia, Miguel Ángel Allende dice empieza la noticia, acabo de llegar, bueno la noticia es que las autoridades identificaron ya de manera oficial a las cuatro primeras víctimas mortales de este accidente, cuando este puente sobre la calle 8 a la 1 y 45 aproximadamente de la tarde del jueves 15 de marzo colapsó y cayó sobre al menos ocho vehículos que quedaron atrapados debajo de esta mole de escombro de 950 toneladas, las autoridades han dicho que de los cuatro fallecidos, tres gracias a sus nombres y que hemos podido conversar con sus familiares, hemos identificado que tres son de origen cubano, uno de ellos Rolando Fraga de 60 años de edad, trabajador de una clínica que se encargaba de el comportamiento de niños con problemas, una clínica para la ayuda de personas que tienen algún tipo de trastorno, Rolando Fraga de 60 años oriundo de la Habana y las otras dos víctimas conocidas de origen cubano son estos dos hombres Oswaldo González de 57 años y Alberto Arias de 53, les voy a mostrar la foto, son las otras dos víctimas mortales de este incidente, dos hombres de origen cubano, aquí lo tienen en esta foto del sitio CBS4, han sido identificados como las otras dos personas de origen cubano que perdieron la vida junto a Rolando Fraga de 60 años, Oswaldo González y Alberto Arias iban en el mismo vehículo, Rolando Fraga iba manejando su propio automóvil un Jeep Cherokee de color dorado que fue el primero de los autos que se sacaron debajo de esta mole de concreto, González y Arias iban en una camioneta blanca y hasta el momento otros cuatro carros permanecen debajo de los escombros, se sacaron otros dos vehículos en el cual no había personas en su interior, Navarro Brown de 37 años fue el otro trabajador, fue la otra persona, un trabajador de la construcción quien fue sacado de ese sitio, fue trasladado al Kendall al hospital Kendall y murió debido a la magnitud de las heridas, en estos momentos permanece otra persona en estado crítico y al menos otras ocho están heridas a causa de este incidente. Gracias a Navis por su comentario, a Miguel Ángel, a Miguel Ángel Allende, a Milco, estamos orando por las familias, Yaima, gracias, Elisa Ciudad, Lorenzo, Elvira Pérez, que en paz descanse, Luis Martínez, Gladys Tirado, Félix Clavelo, condolencias para las familias, que Dios dé descanso eterno a las víctimas, eso esperamos todos, reitero, hasta el momento las autoridades han dicho que seis personas perdieron la vida, falta identificar a una sexta persona, por lo que conocemos la familia de Fraga, viajó desde West Palm Beach hasta aquí porque no sabía nada de él y hoy han recibido la triste noticia de que es una de las seis personas que perdieron la vida. La Fiscalía Estatal del Condado Miami-Dade en la voz de su máxima representante, la Fiscal Estatal Catherine Fernández Sorondo, han dicho que hay tres investigadores que en estos momentos se encuentran trabajando junto con el Departamento de Homicidio de la Policía de Miami-Dade para proteger y recoger toda la evidencia. En estos momentos se ha hecho una investigación, se ha lanzado una investigación por homicidio que, como dijo el director de la Policía de Miami-Dade, no necesariamente significa que alguien va a ser imputado con cargos criminales porque debido a las leyes de la Florida esto es muy difícil, usted tiene que probar o le tocaría a la Fiscalía probar que verdaderamente existía la intención o el conocimiento de querer hacer un daño pero ya hay una investigación por homicidio. Este proyecto de este puente pues comenzó en el 2010, estaba previsto que terminara en el 2013, según el senador Marco Rubio recibió un dinero federal de 11.4 millones de dólares y estamos leyendo y esperando más información, estaba previsto que se abriera al público para el año, a finales de este año, principios del próximo 2019, esta parte que se había instalado se puso en su lugar el pasado sábado, es decir, hace hoy una semana y colapsó cuatro días después. Katiuska, qué tristeza que descansen en paz esa persona Mirtica de Pedro Sarmiento, Marlene Duvalón, quedan carros por extraer, sí, cuatro, Yaima Martínez, qué tristeza, Sergio Medina, mis condolencias, Reiner Rodríguez, los del error no podrán descansar con la culpabilidad de lo ocurrido, qué se sabe del señor que revivieron en emergencia, me imagino que si lo revivieron continúa en estado grave, no tengo información. Muy triste todo lo que ha pasado, Marilín Crespo, Elizabeth Albert, gracias, Samantha Fernández, gracias, buenas noches Daniel, gracias a Juliana por conectarse, Marisa Sánchez, dinero federal, si hubo dinero federal, hubo también dinero de la ciudad de Subwater, hubo también dinero del departamento de transporte de la Florida, hubo, el proyecto en total llegó a reunir más de 19 millones de dólares, había costado hasta el momento 14 millones, según cifras reveladas, investigadores federales están diciendo que las grietas no necesariamente fueron la causa de que este puente se viniera abajo, ayer a última hora de la noche cerca de las 10 había una noticia que fue en lo que en el mundo periodístico se llama un breaking news, una noticia de última hora que un ingeniero de este puente pues avisó a las autoridades estatales de que había grietas en este puente dos días antes de que colapsara investigadores de la junta nacional para el transporte dijeron que había trabajadores que estaban apretando cables de suspensión cuando esta tragedia sucedió que están siguiendo todas las pistas posibles que no necesariamente una grieta significa que no sea seguro y estamos pues analizando y leyendo toda la información que nos llega sobre este tema el ingeniero que avisó al departamento de la Florida Dan Peter dice que había unas grietas en la parte norte dos días antes de que este puente colapsara según este ingeniero desde la perspectiva de la seguridad nosotros no vemos ningún problema no estamos preocupados desde esa perspectiva de todas maneras una grieta no es nada bueno dijo Payne en un voicemail que le fue dejado en un teléfono al cual él llamó un oficial del FDOT o sea la agencia federal que se encarga del transporte aquí en la Florida esta persona se encontraba fuera de su oficina en una asignación y no tuvo este mensaje hasta el viernes es decir un día después de que sucedió esta tragedia estamos aquí siguiendo esta información ahora mismo tenemos ya la identificación de las cuatro primeras víctimas fatales de manera oficial tres son de origen cubano reitero sus nombres Rolando Fraga Hernández Oswaldo González Alberto Arias la cuarta persona identificada Navarro Brown un trabajador de la construcción que se encontraba en el sitio Rolando Fraga de 60 años su auto pues los trajeron debajo de los escombros hoy a las 5 y 40 de la mañana el auto número 2 una camioneta blanca era Iván en su interior Waldo González y Alberto Arias dos de los cubanos que perdieron la vida en este incidente Carlos Antonio Fonseca dice el rescate ha sido muy lento él se hallala las condolencias para esta familia Janet Yalil se respira un aire triste en Miami la grieta grande en esta ciudad pero no solo el puente indolencia corrupción Islan Reyes gracias por conectarte Robertico Lari ese puente llevaba un soporte en el separador de las dos vías mucha luz está directa está en vivo si también se le estamos en vivo Víctor Manuel Araya gracias por conectarte Reiner Rodríguez con tantos recursos que tiene para este país porque se han demorado tanto tiempo en levantar los escombros esa es una Reiner una de las preguntas que le hicimos a las autoridades las autoridades hasta cierto punto tenían esperanza de que alguien estuviera con vida han llevado los equipos y el personal más cualificado que hay en el condado para estas actividades de rescate también tenían tenían que esperar porque justamente si usted remueve todos esos escombros disculpe se pierde gran parte de la evidencia de lo que pudo haber pasado en este caso como explicó ayer los investigadores de la Junta Nacional para la Seguridad en el transporte quiero agradecer a todos los que me están dejando sus mensajes sus comentarios gracias por compartir este video gracias por seguirme a esta hora de la tarde reitero identifican oficialmente a cuatro de las seis víctimas mortales de este puente que se desplomó sobre la calle 8 en el suroeste del condado en la 8 y la 109 avenida 3 son de origen cubano la puerta un trabajador de una empresa de construcción Navarro Brown la quinta persona que falleció Alexa Durán de 18 años de origen ecuatoriano fue identificada por su padre y hasta el momento no sabemos quién es la sexta persona que perdió la vida no hemos recibido información de esa naturaleza pero por supuesto cuando yo la tenga se las haré llegar a ustedes gracias Islan bendiciones dice Alefuentes porque si es en Sweetwater la responsabilidad no es para el alcalde de esa ciudad y no para el condado de Miami-Dade bueno Alefuentes en este momento según toda la información que hemos obtenido y que se ha dado a conocer la responsabilidad de este puente de la diseño y construcción recayó en la Universidad Internacional de la Florida que se encargó de contratar a la empresa tanto de diseño como de construcción aunque federalmente se dieron fondos aunque la ciudad de Sweetwater dio casi 2 millones de dólares la responsabilidad de lo que estaba sucediendo en el puente y lo ha dicho así el departamento de transporte de la Florida correspondía en su entera totalidad a la Universidad Internacional de la Florida Margarita Blanché gracias Daniel por esta información muy triste gracias a ti Maritza gracias a Valesca Rodríguez por conectarse a Damisela Vanegas gracias a ti es una noticia muy triste María Laria saludos gracias por conectarte Stream Mundial siempre con las últimas noticias así es gracias a todos los que me están siguiendo Laura a Marlene Villar a Raida Quevedo Rodney Guanche es es de las noticias que nunca queremos dar es de las tristes noticias que no queremos estar diciendo pero es una tragedia que ha conmovido y cuando ayer usted va iba a la escena y veía esas seis cruces como símbolos de las seis vidas que hasta el momento se perdieron en esta tragedia conmueve nos llena de dolor nos llena de tristeza y nos llena también de reflexión para pensar y agradecer todo lo que tenemos y la vida que podemos quizás perderla en segundos por una tragedia de esta naturaleza gracias a todos ustedes por sus comentarios y por supuesto estaremos al tanto en la medida en que las autoridades pues revelen más información sobre qué causó el desplome de este puente y sobre las identidades la identidad de la sexta persona que falta por identificar por dar a conocerse sus señas y también si encuentran algo más debajo de estas 950 toneladas de escombros que se mantienen aún en la calle 8 gracias a todos por sus comentarios por seguirme recuerden en mi página de Instagram Daniel Benius tengo el video del momento exacto en el cual las autoridades pues retiran este auto los dos primeros autos con los cadáveres de estos tres cubanos derrolando derrolando Fraga entre ellos fue el primero que salió un Jeep Cherokee de color dorado totalmente aplastados estos dos vehículos transportados hacia la oficina del médico forense del médico forense de Miami-Dade observen totalmente destruidos estos vehículos la imagen la tengo en mi cuenta de Instagram Daniel Benius y también van a observar cuando traslada el vehículo que pertenecía a una camioneta blanca Oswaldo González y Alberto Arias otros dos vehículos fueron retirados desde debajo de los escombros sin nadie dentro quedan todavía cuatro vehículos por remover gracias a todos ustedes por conectarse por seguirme esta hora de sábado y por dejarme sus comentarios por supuesto estaremos siguiendo todas las informaciones ya saben me pueden dejar su mensaje aquí en mi cuenta de Facebook o también en mi cuenta de Instagram o Twitter Daniel Benius gracias a todos y que tengan una bendecida noche de sábado y un bendecido fin de semana gracias